Hola amigos y amigas de YouTube, me encuentro en Dillards, vamos a entrar a ver qué encontramos Creo que quiero ver zapatos el día de hoy, así es que acompáñenme, entramos ya Este Dillards es grandísimo, no es el típico Dillards que yo visito Y yo creo que vamos a ver un poco más de zapatos el día de hoy porque tiene una gran variedad Toda esta mesa está llena de la colección de Gianni Beanie Y vean esos botines de arriba, espero que los puedan ver, nada más que el precio no se los voy a poder dar Pero vean eso, lleno de cristales, esta colección tiene cosas tan bonitas Vamos a comenzar con estos, estos me llamaron muchísimo la atención Miren esto nada más Chequen esto, increíble este tacón, no puedo con él Esto te sale en 110 dólares y son en este color No sé qué otros colores puedan tener, pero es de lo más bello que he visto en mi vida Miren esto, si se puede ver bien, yo creo que sí Y bueno, tienen mucho de este color en rosa Bueno, este es como un holográfico, vean Es la misma marca Gianni Beanie y por estos te piden 98 La verdad están en muy buen precio, siendo lo que son Realmente este mismo modelo lo tienen en plateado un poquito holográfico y en azul, miren Y en negro Y en oro rosa Wow, vean estos de acá son estilettos y tienen un poco de plataforma Estoy batallando para sacarlos, están un poquito pegados Pero vean, por ejemplo Estos están en 98, yo creo que la mayoría van a estar en 98 dólares Estos son en negro, vean Como los que vimos ahorita en rosa pero en negro Wow, qué cosas tan bellas Uy, necesito dos manos aquí Estos de las cadenitas Vean Qué cosas También están en 98, no los voy a quitar mucho porque sí batallo a veces para ponerlos Pero bueno, están en 98 dólares Y esta es una marca italiana Estos de arriba me recuerdan a unos Betsy Johnson En cristal Antonio Melani Estamos en la siguiente mesa Y esta es la mesa de Antonio Melani También una marca italiana Pero aquí estoy viendo que tienen el 40% de descuento Estos zapatos Chequen también estilettos Ay, ojalá yo usara algo así Pero no, les digo que me caigo así como potrillo recién nacido Vean esto, qué diferente, qué inusual Y están pesados, eh La verdad, 40% de descuento Esto te sale en 70 dólares La mayoría van a estar más o menos en lo mismo Vean, quiero que veamos casi todo Algo así sí te lo tolero Con mezclilla Esto sí ha de ver bonito Ay, miren Le pusieron abajo un moñito Moñoñonguito En 66 Pero no sé por qué están castigados Viendo hacia allá Y la mayoría van a ser muy simples Muy sencillos, más bien Vean Los precios van a estar más o menos igual También mucho blank Mucha glitterianidad Vean esto Wow Por 118 Pero estos no tienen descuento Unos tienen descuento Otros no Hasta la parte de enfrente Está con glitter Vean Vean estos de aquí Este material se está usando mucho ahorita en bolsa Bastante Así es que también son Antonio Melani Y los podemos ver en un color más neutral Por estos piden 110 No tienen descuento Pero pueden ver qué cosa tan bella Tienen muchísimo el día de hoy Estos sí tienen el 40% de descuento En color dorado Estos son rositas Este tipo de tacón sí lo tolero Vean En 58 ¿Qué les parece? Algo así Y aquí tenemos un color que me encanta También es un color como pistache Menta Estos tienen el 40% Están en 66 dólares Lindos Más Antonio Melani El día de hoy Estos también me llamaron mucho la atención Porque son planos Y son slides Pero esta parte se me hace muy cómoda Y bueno Qué lindos La verdad que estoy así fascinada No sé qué me voy a llevar el día de hoy Y si me voy a llevar 89 Están súper bien de precio También los tienen así claritos ¿Cuál de los dos les gusta más? A mí los dos Ok Miren esto Ay Los zapatos más bellos que he visto en mi vida Vean esto En 98 dólares Esto dice Antonio Son como mules Y saben qué Tienen piel Todo esto tiene piel Muchísimo Van a andar entre Igual Ya saben Tienen entre 60 y 120 Miren el logo No lo conocía Mucho gusto Qué elegantes están 110 dólares Y también los tienen en este color naranja Para que los vean Y el color pistache Todo esto es de Antonio Melani Vean Esto se ve muy high end No creen Esto realmente Se ve muy de lujo Sin ser de lujo Es contemporáneo Pero se ve tan bonito Y vaya que es de piel Todo esto Estos están en 110 Y miren estos en color Mostaza Nada más que este de acá Se quiera asomar De verdad que bellos también Estoy en la gloria El día de hoy Este es Kurt Geiger ¿Se acuerdan que los vimos? El del pollo ¿Se acuerdan? Los vimos en el mall ¿En dónde los vimos? Creo que en Saks En Saks Cuando fui a Dallas Vean Están en 105 Y pesan Pero están tan bonitos Y son Kurt Geiger Ahí están otros Ay no Es que vean estos Se me hace que estos Se van a ir conmigo Yo vi unos Louis Que me encantaron Pero están en mil dólares Y prefiero algo así Miren qué cosa tan bella Me voy a pedir estos Le pedí que me mostrara Estos en 37 Están en 175 Y también me gustaron En este color Vean Me encantaron Este pollo Me quedé re bien No sé por qué Pero miren En este color También están lindos A ver si me los da Ahorita Ya me los probé Les voy a decir que así Súper mega confortables Mega cómodos No están Pero Pasan Yo creo que ya con el uso Vean estos de acá también Qué lindos están Lindos Tienen unos pares Tan bonitos Vean este también Del pollo Ay No me hagas caldo Déjame en tus pies Está bien amigo Eso haré contigo Miren el ojo Que todo lo ve Hola a todos Guau Presumidilla Vean nada más Por 150 Lindos ¿Qué les parece? Ay Yo estoy en la gloria gloriosa De verdad Por 108 Pesan Están bien pesados Estos What? No Miren estos Qué pechos Y ya vieron Cómo está por dentro La agujeta Qué cosas tan fechas Por 165 dólares Eso está fantabuloso Me encantó Sam Edelman Tiene estas preciosidades Quiero que vean Cosas tan diferentes Que estamos viendo El día de hoy Miren esto Es súper cómodos Se ven tan bonitos No lo sé A ver el precio Ahora Recuerden que Sam Edelman Tiene una línea chic Una línea económica Que se llama Circles Es más barata Estos están en 119 Pero quiero que veamos Este estilo Miren esto Saben A mí me Ay Miren Estos Dios mío Tienen unos zapatos Y el zapato contemporáneo Es muy bonito Vean esto No hay o ni qué mostrarles El día de hoy Miren Por eso vine Solamente a mostrar zapatos Y no pensé comprarme nada Pero es imposible Aquí tenemos Coach Todo esto Es Coach Miren Así es que Vamos a comenzar Con estos Miren esto Nada más Si lo pueden ver Señores zapatones En cuanto estarán Estos son Coach Y a ver en cuánto los tienen Están en 185 En color naranja No sé qué otros colores tengan Estos están al 40% de descuento Todo esto Obvio es auténtico Es de L'Ords Y están en 66 Nada más Solo en 66 Pero no sé si sean Únicos pares Aquí está muy a la Gucci Estos Coach Están bien pesados Esos sí Te salen en 78 Y también los tienen En este color Miren Estos de Disney Es colaboración Miren Disney For Coach En cuanto estarán Están en 110 Estos típicos De aquí Wow Si les quiero mostrar De todo Esto es piel Pebble Y se notan También ricos A ver En cuanto están En 130 Esto ya es algo más Dressy Por 195 Kate Spade Casi no vengo a este mall La verdad Y no sé ni por qué Porque tienen cosas tan bonitas Vean O-M-G Ahora sí que el sapo feliz Se vistió de lujo Estos están en 85 dólares Miren esto Kate Spade A ver Estos están en 120 No sé si sean únicos pares No creo Pero Kate Spade Es una línea De diseñador contemporáneo Que en otros lados Podría ser de lujo Vamos a ver En 34 Por estos flip-flops Miren estos Qué lindos Se fijan Están tan bellos Estos cuestan 168 Y son así Muy sencillos Todo esto Está al 40% Más o menos Les muestro Qué es lo que tienen Todo gliteriano Estos loafers Miren estos loafers Están en 158 dólares Aquí hay otra colaboración Con Disney De coach Es que voy y vengo Voy y vengo Porque hay gente viendo Y así como que Me cambio de lugar Y destino Si saben Para poderles mostrar De todo Miren estas botas También Ay Qué fantabulosas Así para la lluvia Estoy enamorada Loca Y ahí me ven Mirando con mi chorcillo Ya vieron Uy Yendo con mi chorcillo Y mi clásica Que amo Que ahorita voy a ver más A ver si encuentro más Porque aquí en Dillard Se encuentro Estas vintage Este es DKNY Y andaba yo Coqueteándole unos Louis Vuitton Que son como esos Que vi Pero están en 1300 Mejor me ahorro Los 1200 Y me compro No sé qué ¿Verdad? Aunque no crean Están menos cómodos Los Louis La neta Lo que sea Pues están comodísimos Se des cuenta Que no traes nada Pero pues así Gastas Estoy en las nubes El día de hoy Vean esto Este es Alex Marie Este taconcito Para que vean Si se los tolero Qué cosas tan bellas Están en 89 Solamente Y también lo tienen En este color Plateado Misma marca Alex Marie Miren esto Wow Por 79, 99 O 80 dólares De hecho En color rosa Miren Hable señora Hable Saque todo Lo que trae dentro 79 Estas sandalias Estas sandalias Ay En 79 Estoy enamorada Miren estos Aquí hay que ponerlos bien Son como botitas En 89 Y la mayoría Van a estar más o menos Al mismo precio Vean esto Imagínense No Es que hay tanto El día de hoy De hecho No puedo ni levantar La cámara Porque hay gente Y se siente rara Pero está Increíble Este lugar 80 dólares O no A ver Dilo bien mujer Pues sí 80 dólares De esta marca Miren este color Ay nene Alguien venga Y sácame de aquí Por favor Michael Kors A ver Muero moribundamente Muero moribundamente Muero moribundamente Muero moribundamente Me está dando Así una estamafaza Patonario La verdad Vean esto Algo así quiero De Louis Vuitton Les voy a dejar La foto De los que quiero Y me voy a aguantar Porque realmente Quiero esos de Louis Y son así Mezclillosos Lenny Di las cosas bien Así no se habla español Pero es que No doy clases de español Yo estoy aquí Para entretenerlos Para mostrarlos Para pasarlas Súper Vean estos Pero pesan Oigan Estos pesan Están en 125 Estos en K Ay no No es que ustedes No saben El sentimiento Que tengo ahorita Amo los zapatos Miren estos Y estos son Puras colecciones Nuevas Ay estoy ¿En 50? Sí En 50 dólares Estoy en la gloria Gloriosa Gloriosa Gloriositiva Gloricienta Vean estos Que lindos Muy icónicos De él Sabían ustedes Que Michael Kors Ahora es el dueño De la línea Versace El señor El señor Michael Kors Es el dueño De Versace Y tiene todavía Donatella Como su diseñadora Exclusiva Vean esta hermosura Ay Dios mío 145 Estos tenis Los tengo Pero los tengo En el modelo Olimpia Y estos piden 165 A veces En Macy's Te los encuentras Al 40% Y Ups Coge Yes ma'am Ok Vean Es lo que les digo Mi nombre es Leneth Me gusta el shopping Y la aromaterapia Pero algún día Iremos a rehabilitación Por esto No Yo jamás Iré a rehabilitación Aunque sea nomás Venir a ver Pero a mí el shopping Me relaja Aunque no compre nada No se imaginan Vean esto Uy 117 dólares Pero esta hermosura No Que felicidad En verdad Miren estos Uy Hasta la música Hasta la música Está muy nice El día de hoy No pesan Estos no pesan Están en 90 Nada más Vean ese color Ush Ay Díganme si les está gustando Lo que están viendo Porque yo estoy enamorada De este lugar Vince Camuro Tienen unas zapatillas De este lado También Miren Estas amarillas A mí el amarillo Vean como me gusta Pero no he encontrado Así el zapato De mis sueños Que me llamen Están en 110 Y también las tienen En color rosa Y yo soy más Así como de Usar cosas Sencillas Vean este tacón Uy Ay Lenny ¿Por qué no te compras Algo así? De verdad Debes andar más elegante Siempre con mis chanclas Pero es que les digo una cosa Es que eso me hace feliz O sea Yo quiero estar cómoda Quiero estar cómoda En la vida Y eso es lo que Es lo que me importa A ver Estos que son Vince Camuro también Algo así como quiera Estos están en Ay, 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 ay A ver si están De este lado Mucha gente Probándose las cosas Así es que Si oye mucho ruido Es por eso A ver si me doy Una idea del precio 125 No está mal Chelsea and Violet Esta es la mesa Que estamos viendo De Chelsea and Violet Algo así me compré De esta marca Creo que estos los tengo De hecho Y no se imaginan Qué cómodos están Ay, qué cosa tan bella 69 dólares Ay, me encantaron Creo que sí los tengo Pues es que tengo Muchas cosas Que no he abierto Las compro al final Ya cuando están Así en oferta Y ahí las dejo Miren estas De las mariposas Muero moribundamente Y ahorita me voy a ver Las vintage Louis Otra vez Porque me encanta 109 dólares Miren ese clutch Estos Ay, no Estoy en la gloria gloriosa Vean esto Por ejemplo No No es lo mío Pero No está de más Conocer No Hay que ser de mente abierta Y conocer Para unas personas Está horrible Para otras Es lo más bello Que han visto Y si no No estarían aquí Vean estos también ¿Qué les parecen? Estos están tan bonitos Bueno, a mí se me hacen Tan diferentes Tan inusuales Por 99 Irony Creo que esa es la marca Aquí hay más Tienen clutches Y aquí están en color azul Hay tantos zapatos No se imaginan Ahorita voy a tratar De darles un tour Así de lejitos A ver si no me dicen nada Ug Aquí tenemos Ug Ug Es más bien para invierno O sea, ahorita nadie va a querer Comprar esto Esto a lo mejor sí Porque a lo mejor Cuando viajas Al menos No saben qué rico Está esto por dentro Yo tengo algo muy similar Pero son abiertos O sea, esta parte No la tiene Entonces cuando viajas Aparte de que están calientitos Pues te los quitas rápido Para andar en el aeropuerto 129 Y a lo mejor no quieren ver Ug A ver si les puedo dar Una más o menos De qué grande está este lugar Creo que estos son Gianni y Beanie Estamos viendo tanto No sé si voy a alcanzar Por eso les paso Más o menos la cámara rápido Porque estamos viendo tanto Es increíble Nunca he visto Una zapatería tan grande Yo creo que esto Está inmenso Miren esto Por 98 Pesados, eh Pesados Pero es un color tan bonito En oro rosa Me fascinó Ah, vean esto Si es Gianni y Beanie La mayoría va a estar Más o menos En el mismo precio Estos en blanco Estos en blanco Están lindos En talla 6 Por 80 dólares Tengo zapatos De Dr. Martens Los tengo Pero les voy a decir algo Siento que cuando camino Se oye así Como que se están echando Un gas Mis zapatos Y es tan incómodo No sé por qué Pero así me pasa Sin embargo Estos me gustaron Pero como que ya tengo Tengo mala experiencia Miren esto Ay, verdad que está bello Ay, estos me gustan Y también ando Tras de unos Louis Vuitton Que están más o menos Similares Voy a ver si me dan uno Para probarme Aunque creen que esto De calor Están en Ay, ay, ay Si lo ven No sé Ahorita les digo Me gustaron Pero ay Espero que no den calor No lo sé A ver Jessica Simpson Está de este lado También Jessica Simpson Tiene cosas muy lindas Y vean Tiene 40% de descuento En este estilo De zapato Que vemos también Muy seguido en Burlington Vean en 53 A veces vale la pena Comprar aquí Y ya pedí estos Para ver qué tal están Miren estos Qué lindos Ya vieron Ay, miren estos De los ruffles Es que todo está bello El día de hoy Mira Les voy a mostrar Estas botas Estas botas Muero por ellas Pero no sé Ni cómo me las pondría Porque es De esas cosas Que no tengo idea Vamos a ver A ver Estoy tratando De ver el precio Están en 179 Qué cosas tan bellas Vamos a dejarla Donde está Alguna pierna Va a ser feliz Usando esto Aquí tienen más Muchísimo Jessica Simpson Increíbles Miren estos Con studs Para dejarle el trasero A alguien bien agujerado Por 53 Por si alguien Te hace algo Toma perro Vean estas de acá Todas Aperladitas En 49 Miren estas Qué zapatos En 79 Bien baratos Bueno A mí se me hacen Baratillos Aquí Digo no baratillos Pero baratos Es como decir Y aparte Preciosos Ay no Venimos con El rey de los zapatos Aquí Steve Madden Aquí están Los máxima Para que vean Los que se han encontrado Estos máxima En TJ Maxx O Marshalls Por 50 Por 50 dólares Este es el precio real Que si no te los encuentras Ahí Te los vas a encontrar A precio real Estos se parecen A unos de Amazon Que compré 99 Miren en este color Qué emoción Haber venido aquí Valió la pena Los 40 minutos De manejada Miren estos Igual 99 Sé que todos estos Están en 99 Que son los máxima No sé si aquí Tengan la bolsa Pero Uy me voy Ahorita a ver las bolsas Ok Más Steve Madden Vean Oh Muero Sigo muriendo Moribundamente Ay no Estoy enamorada De esos Kurt Geiger Me encantaron Aunque Ya con eso Me olvido de los Louis Vuitton Que quiero Qué bueno Porque la neta La verdad Es mucho dinero Por unos zapatos Mil dólares Pero les digo una cosa Me han dicho Que pues Duran 25 años Igual De Riquísimos Miren esto 89 Miren de Doña Tecla Soy Doña Tecla Y trabajo en la oficina Están bien pesados Doña Tecla De ser bien fuertota Esta marca Creo que se llama Birkenstock Y son todos iguales Miren Digo no igualitos Pero tienen el mismo Concepto Más o menos Tengo Impresión De que es caro Esto No sé Están en 150 Así es que A lo mejor Sí Estos son Danceco También se me También se me También se me hace Que son muy Muy ricos Ay ojalá No se hayan aburrido Ya pero ya estoy Ay no se imaginan Vean todo lo que tienen Estos están súper Para las personas Que trabajan en hospital O que usan Scrubs En 150 Este es el tipo De zapato Que se ponen Este lugar Está inmenso Este lugar Está inmenso Yo no sé A qué hora Voy a terminar Más Gianni Vinny De este lado Estas hermosuras What Vean esto Qué diferente En 89 Que ya me traen Mis zapatos Que me voy A probar Gianni Vinny Gianni Mi fui Es que esto Se me hace Tan cómodo Y sabe No son zapatos Súper económicos Así que tú digas A lo mejor Se me van a Madrolear En dos meses Pero tampoco Son zapatos Mega caros Y si los cuidas Pues te van a durar Yo creo que Todo en este mundo Que cuides Te va a durar Siempre hay que tener Mucho cuidado Con lo que compramos Porque te cueste Un centavo Te cueste Mil dólares Es nuestro esfuerzo Nuestro trabajo ¿No creen? No podemos decir Que no En 98 Miren Qué hermosos Ay Estos le van a gustar A mi mamá Pero están Bien altos Estos son Copper Key Así se llama La marca Copper Key Miren Ahí están Y tienen unos modelos Tan bonitos También Miren esto Por 75 No están tan mal Ajá Miles Si me voy al otro Jail Arts ¿Dónde? Que está más cerquita De mí Veríamos solamente Un cuarto De lo que estamos viendo Estas botas Son 96 Dolce Vita Esto lo hemos visto En Marshalls Esta marca No necesariamente Las botas Y vean Todo esto Es Dolce Vita Y les digo Por si algún día Llegan a ir A las tiendas De descuento Van a decir Ah ya Ya sé de dónde Vienen estos zapatos Ya sé que son Diseñadores Contemporáneos Que normalmente Hacen diseños Modernos No son clásicos Los de lujo De repente Sacan diseños así Pero los de lujo Se mantienen clásicos Para que siempre Se puedan vender Y no se deprecien ¿Ok? Ok Estos son UGG UGG Por 120 Estoy feliz Con mis Los que voy a comprar Miren qué lindos Más o menos Así son los míos Más o menos Ajá Estos UGG También hacen Muchos dupes En Burlington He visto muchos dupes Y están súper Miren en 69 Wow Normalmente Esto te cuesta Más caro Te cuesta Ay Zapato Tiraste al día Mira que De verdad Que eres malo Pobrecito Oguito A ver Ay Estos me gustan Pero se me hace Que esto se ha de ensuciar Bien rápido Es que no caben Estos bodocones No caben No caben Miren Están grandísimos Alex de Marie Es que todavía no Acabamos Estos son Alex de Marie Estos te cuestan Estos te cuestan En Burro 69 No sé por qué Olvidé Mostrarles Estos Que también Me voy a pedir Ahorita Dos Están en muy buen Precio Los tienen En 89 99 Vean Nada más Son Gianni Beanie Pesan Si están pesados Pero están muy Muy cómodos Quiero ver Que tal Y estos También Miren Se me hicieron Tan bonitos Porque no son Sandalias Sandalias Sino tienen Un poco De tacón Y siguen siendo Muy Muy cómodos Así es que Aquí termina Mi video Muchísimas gracias Por verme Por estar conmigo En otro video más Y por acompañarme Gracias por Darle like A mis videos Porque eso ayuda Y díganme Que les gustó Que no les gustó Que quisieran ver De más Que quisieran ver De menos O si ya no me quieren Ver también Obvio Que no nos podemos ir Sin mostrar A Betsy Johnson No podemos irnos Sin mostrar A Betsy Johnson Me acabo de encontrar A Betsy Johnson 149 dólares Por estas botas Y las tienen también En color dorado ¿Cuál les gusta más? Las rojas Definitivamente Miren esto Y las tienen también En este color morado Y obviamente Wow Estas son las que les decía Vieran Cómo le traigo ganas Estas botas No se imaginan Están al mismo precio Todo gliteriano Miren esto Betsy Johnson Por Dios 69 dólares Vamos a ver Qué más hay Es que de verdad Que esta diseñadora Nos sorprende Estos cuestan 69 Miren estos Qué lindos Estos cuestan 89 Estos cuestan 69 Y aquí arriba Tenemos uno que otro Miren esto Por 109 Y la mayoría Van a ser Más o menos Iguales Gracias por verme Por estar conmigo En otro video más No me olviden No se olviden De su amigo Literiana Lenier Les saludo con cariño Compartan si les gustó Y nos vemos después Bye Y te beso Y te beso